¿Qué significa para Jung el tener una sombra? Jung hablaba que todo emite una sombra, todas las personas tenemos una sombra y dentro de la psicología analítica o junguiana, digamos que está nuestro ego, que en psicología el ego no es algo negativo, es tu principio de realidad, lo que dice esto es una mesa, ella es Jimena, yo soy José Luis, estoy teniendo aquí una conversación con ella sobre este tema y está en contacto con la realidad. Entonces el ego es una función psicológica que todos tenemos adaptativa y también tiene que relacionarse con el inconsciente. Dentro de nuestro inconsciente, en oposición a nuestra forma de presentarnos en el mundo, está la sombra. La sombra es todo lo destructivo, todo lo negativo, todo lo tóxico y peligroso que tenemos las personas. Por ejemplo, te enojas tanto que dices, ay, quiero que esta persona choque y lo dices, no, claro que no quiero que choque, pero si alguien te oye dices, no, qué pena que me vean así. Y a la par de tener eso, la sombra también tiene cosas positivas y opera con la palabra clave que acabo de decir, que es con la vergüenza. La sombra es todo aquello que no te permitieron ser y se tuvo que reprimir y se va a la sombra o lo que no podemos salir y hacer a la calle normalmente porque no le revelamos eso a los demás. Entonces la gran falacia es creer que nada tiene sombra o que las cosas muy brillantes no van a tener sombra porque mientras más brillantes sean, más oscura va a ser su sombra. Entonces todos emitimos esta sombra y estamos inconscientes, desconectados de ella y entonces la proyectamos. Una manera de detectar nuestra sombra es hacer una lista de todo lo que odias y el 85% es una variación de lo que nosotros hacemos pero no podemos tolerar de nosotros mismos. Entonces en vez de aceptar que yo tengo X, Y, Z que no soporto, digo, ah, mira, tal persona es así y no lo tiene y está mal. Y entonces empezamos a atacar hacia afuera proyectando cuando realmente mucho de lo que genera estas reacciones tan fuertes y tan cargadas de emociones es que tocan a nuestra propia sombra. Entonces la idea es explorar la sombra no para resolverla, no se puede resolver, no para quitarla, no para trascenderla, sino para que podamos tener una relación con ella y sepamos que siempre va a haber una relación con aquello que desconocemos, con aquello que reprimimos o con aquello que por vergüenza nunca nos hemos atrevido ni a hacer ni a pensar. Entonces, ¿cómo puedes empezar a darte cuenta de esta sombra para que no se convierta en algo que proyectas hacia afuera y que posiblemente hieras a otras personas pues con esa parte tuya? Preguntándote por qué te irrita tanto algo, por qué se carga de tanta emoción y eso que, ¿cómo se relaciona contigo? ¿Cómo tendría que ver contigo? O también preguntándonos todo aquello que no nos permitieron ser. Por ejemplo, no sé, en una familia donde el estilo de comunicación es muy confrontacional y muy directo y muy duro, está muy bien, no hay ningún problema, pero igual hay la gentileza o la suavidad o la dulzura o la evasión se veían mal. Entonces las personas se tienen que volver tremendamente ásperas porque el mensaje es esto es lo que se valora aquí, esto de acá no se valora tanto, entonces esa parte estaría en la sombra. O las emociones podrían estar en la sombra, en alguien a quien no le han permitido tener una relación con su propia vida emocional. O el intelecto, hay personas que crecieron y todo el tiempo les dijeron es que tú no sabes, es que tú no entiendes y entonces su capacidad intelectual que está ahí, que es real y que por supuesto que saben, se va a la sombra. Entonces esta persona actúa como si no supiera nada porque es lo que le hicieron creer y el intelecto está en la sombra. Entonces esta persona podría decir ay no, que flojera, ya vas a empezar a hablar de tus cosas intelectuales, a mí eso no me importa, yo no sé nada, yo estoy bien... Y entonces empieza a atacarse constantemente y a atacar también a las personas que tienen aquello que esta persona tuvo que reprimir, por ejemplo. Entonces es ir con aquello que nos irrita, que despierta una reacción emocional muy dura. Esa es la clave, que despierta una reacción emocional muy fuerte porque hay cosas que te irritan y ¿sabes por qué? Y dices esto me irrita por X, Y, Z, me parece una falta de respeto y ahí queda, ¿no? Pero hay cosas que se cargan de una emoción tremenda, que no toleramos y soportamos en el otro. Ahí usualmente opera la sombra y también todo aquello que no queremos admitir de nosotros mismos. No, yo no soy agresivo. No, yo no soy manipulador. No, yo no soy... Todos somos todo. Nada más que el trabajo de la sombra es poder entender que todo lo humano nos pertenece y necesitamos una relación con eso. Porque si no tenemos una relación con eso, entonces todas estas partes internas tienen vida propia y lo que hacen es que nublan a nuestro ego y entonces nos poseen. Ah, es que cuando me enojo me pongo de tal forma... Le dejo hablar a la gente y no sé qué me pasó y entonces ya no le hablé a nadie y pasan dos meses y ya no sé cómo retomar la relación y entonces ya me calmé y digo, ¿qué hago? Bueno, algo adentro de nosotros tomó control y evadió y cortó la relación. Pero luego sale la otra parte y dice, no, pero sí quiero la relación. Entonces dentro de la psicología analítica nos entendemos como múltiples aspectos de nosotros y la tarea es que nuestro ego tenga una relación con todo eso, con nuestro inconsciente y con el ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!